¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos en vivo en Casa de Gobierno. Vamos rápidamente al Salón de las Mujeres. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza un acto junto a referentes de la música popular, porque la Sociedad Argentina de Compositores e Intérpretes le hará entrega de una colección completa de Carlos Gardela, la primera mandataria. Allí estamos. Las figuras emblemáticas de la música popular, decíamos, del tango, el folclore, la canción romántica, se dan cita, allí lo vemos a Cacho Costaña, autores como Horacio Ferrer, se dan cita en estos momentos en el Salón de las Mujeres para hacer entrega de este verdadero tesoro de la música popular, de la música de Buenos Aires, en este caso. La colección completa de Carlos Gardel, la primera mandataria se va a referir a este acontecimiento, y allí Atilio Stamponi también hace la presentación. Señora Presidente, en nombre de la Sociedad de Autores, Compositores, Compositores de Música, Sadaik, aquí presente la mayoría, lo hemos enfocado a todos, le deseamos la mejor de la suerte, por poco la suerte suya va unida a la suerte del país. Y con este presente que le vamos a dar del archivo histórico de la sociedad, que es la discografía completa de Carlos Gardel. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Qué hermosa la casa! Quiero ver la cajita, a ver cómo es adentro. ¿Puedo verla? Sí, claro, hay una nota además. ¡Oh, qué lindo! Del otro lado hay algo especial. Si, anteojos vieja no veo nada. Señora Presidenta, entre usted y nosotros, a ver, expresa... Siempre habrá una canción. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Quién lo escribió? ¿Víctor Lunes? Sí, no. Son terribles. No, letera. Son terribles. Terribles, realmente es un mirador. Mucha suerte, felicidades. Gracias, maestro. No se olvide que de usted dependemos. Gracias, muchas gracias. Yo creo que dependemos todos de todos. Bueno, la verdad que para mí, como Presidenta de todos los argentinos, estar ante tantas glorias, porque yo digo que son glorias nacionales, que es el maestro Estampone, Violeta, Rivas, Sinestro Fabián, el club del clan, por Dios, no me puedo... Bueno, ahí me siento, ahí tengo los años que tengo, los tengo, están todos juntos. Víctor Heredia, Horacio, Cacho Castaña, César Isela, Guillermito Fernández, que yo no me quiero olvidar de nadie, todos, Horacio Ferrer, esa maravilla de composición junto a Astor Piazzoli inolvidable. La verdad que el reconocimiento, nosotros hemos querido hacer durante toda nuestra gestión de gobierno, un reconocimiento a los creadores del arte popular en la Argentina. Y el reconocimiento no pasa únicamente por convocar a alguien y homenajearlo, decirle, vos sos una gloria y esto. El reconocimiento pasa también por reconocerle los derechos, que esos autores, compositores, actores, directores de cine tienen y hacerlos efectivos, o sea, hacer efectivos los derechos de los argentinos en todas sus dimensiones, como creadores, como artistas, que nos hacen pasar buenos momentos, que además nos traen, nos retrotraen. Bueno, a Horacio Guaraní, ahí lo veo también. Es parte de mi juventud, es parte de mi vida, es parte de la vida de los argentinos, ¿no? Y la verdad que si nos va bien a todos, nos va bien a todos. Si me va bien a mí, también me va bien a todos los argentinos, por decir la Presidenta. Pero para que me vaya bien a mí, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo sola no puedo. Y sobre todo cuando decís mujer, es un poquitito más difícil. Te la hacen un poquito más difícil siempre. Así que nada, agradecerles a todos la presencia aquí, este regalo maravilloso de las obras completas de Carlos Gardel, bueno, digamos el símbolo, el ícono de la Argentina, y agradecerles todo lo que han hecho y siguen haciendo por el arte popular. que en realidad, tal vez es una redundancia, el arte es arte, no hay arte impopular o arte más intelectual. El arte es aquel que llega al pueblo de una u otra manera, que lo interpreta, que lo siente, que lo canta, que lo escucha, que lo repite, que lo recuerda. Bueno, y la verdad que cada uno de ustedes es algo inolvidable en el alma de distintos argentinos, a los que les gusta Cesar Iselo, a los que les gusta Víctor Heredia, Horacio Copani, Piolete Rivas, a los que se deleitan con Cacho Castaño, a este maestro que es Atilio Estampone, a inolvidable y siempre presente Horacio Guaraní, a todos, no me quiero olvidar de nadie. Todos ustedes son un cachito de la Argentina, y todos juntos somos la Argentina, los que estamos acá y los que no están acá pero nos están mirando desde sus casas y de sus hogares. Para todos ellos y para todos ustedes, muchas gracias y un gran aplauso. Gracias. Gracias. Para que más chicas de la familia duermen con música. Ah, ¿con infantiles? Sí. Sí, claro, vamos, cantamos todos. Dale, vamos. ¿метra? Si quieres olvidarte es imposible, y bien, y bien. Mi imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también, ¡cuál Paz! Y en cuanto pensativo yo solo estoy Deliro con la falsilla, aunque apagado mi amor, mi amor Deliro con la falsilla, aunque apagado mi amor Si pudiera tenerte a mi lado todo el día En los ocultos amores, paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Muchas gracias Vamos a la guitarra si la puedes poner al tiro La Presidenta de la Nación En casa de gobierno Junto a los integrantes de SADAIC La Sociedad Argentina de Autores y Compositores Recibió un verdadero tesoro artístico y cultural La colección completa de Carlos Gardel Que fue entregada de manos del Presidente de la Entidad El Maestro Atilio Stampone Cantando y charlando con los artistas populares En este ámbito tan especial Recibiendo, como dijimos, la colección completa La discografía completa de Carlos Gardel Muy bien A las 20 en la edición central de Visión 7 Vamos a repasar toda la información de nuestro país y del mundo Los esperamos, hasta luego